Ando muy ganoso como de renovar una casa de estas iniciales Entonces obviamente ya compré mi plot Vamos a ver cuál eligen Y si renuevo esta, esta casa se ve súper chida para renovar Si no entendieron, obviamente era sarcasmo Tengo ganas de renovar esta ya en verdad Pero siento que me voy a gastar mucho dinero Debería empezar con esta Es que esta no me gusta, esta no me gusta, esta muy rara Nemo, voy a comprar esta Voy a ponerle renovaciones Vamos a randomizar el plot 75 mil dólares Sí, dámelo, dámelo, dámela casa, dámela ahora mismo Ok, no hombre, yo se los juro Se los juro, estoy apestando otra vez Se los juro que yo cuando inicié a jugar Bloxburg Esta casa para mí era lo mayor Porque me encanta, de verdad Me encanta cómo está la entrada en diagonal Y después tiene este pasillito Este pasillito me encanta, de verdad Me encanta esta casa Entonces les voy a dar un pequeño tour antes de pasar con la renovación Así es como se ve por fuera, muy bonita, ¿verdad? Y solo tiene una habitación O sea, pero bueno, este es el pasillo central De falta luz, obviamente Este cuadro está muy alto Estas son las casas que hacían antes en Bloxburg Porque, o sea, ¿se acuerdan cuando no había el advanced placing? Que no podías poner mostradores así muy pegados ni nada Entonces miren la inmensidad de la cocina Obviamente voy a intentar reducir el tamaño Esto se me hizo muy realista Este pasillito que hay conectando con el garage Siempre se me hizo muy realista Me encanta Y por aquí a la izquierda encontramos Que está la sala con un piano Un piano, un piano Y este es el único cuarto O sea, ¿por qué llamarías a esta casa Casa familiar Si solo tiene un cuarto? O sea Y se acuerdan cuando no había closets en Bloxburg Bueno, esto lo reemplazaron por una estantería Pero este cuarto me parece muy, muy acogedor Voy a intentar medio, medio dejar como los colores Quién sabe, a lo mejor sí cambia todos los colores Porque no me convencen Y pues el baño normal, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esta alfombra roja Adiós Le voy a decir adiós, adiós Tú nunca exististe Esta casa en sí me encanta Pero le falta mucho para ser una casa familiar Por favor Yol, 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 yol Estamos dentro del speed build ya Y pueden ver que estaba yendo muy rápido Oigan, de hecho Me he dado cuenta Porque yo edito en iMovie Y me he dado cuenta Que hay muy pocas opciones de velocidad O sea, hay por 2 de velocidad Por 4, por 8 y por 20 Entonces No hay como un intermediario entre todos Sino tienes que elegir entre una de esas 4 Y es como que ¿Y si quiero elegir un por 5? ¿Un por 6? ¿Por qué no me vas a dejar eso? Entonces es lo que no entiendo Pero bueno No estamos hablando de iMovie en este video Estamos hablando de la renovación Pueden ver que ya empecé a renovar Lo que quise hacer primero con esta casa Fue Quitarle tamaño Porque en sí Estaba gigantesca la casa O sea, de verdad ¿Quién ocupa una cocina de ese tamaño? Aparte estaba como muy cerrada Está muy rara esta casa Y Pues lo que hice fue Reducirla de tamaño Ahí vean que estoy ajustando los techos y todo eso Y el espacio que era el comedor antes Lo utilicé para hacer una recámara Entonces me pareció muy bien Distribuido Lo que es el espacio Me pareció muy bien como está el patio Me encantaron las puertas que puse aquí atrás Porque le dan Mucha luz natural a la sala No sé Esa renovación De verdad me encantó Creo que entre las 3 casas que he renovado Que ha sido la inicial Que ha sido la otra Que es la más barata Que puedes comprar Y esta Esta ha sido mi favorita Porque de verdad mantuve lo que es más o menos La esencia de la casa O sea la forma y todo eso Pero Igualmente Haciéndola mucho más moderna Mucho más bien distribuida Las habitaciones La sala La cocina Todo Todo Entonces ahorita van a ver El tour al final Porque no hombre Neta 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 Se resurge de las mejores Entonces Si quise Igual darle un aspecto mucho más moderno A esta casa Quise darle colores frescos Como el blanco Como el lino Como el gris Como el color oyster Así con el ladrillo Entonces Siento que es una casa muy Como Fresca Literalmente esa palabra Fresca O sea Tiene mucho espacio abierto La sala está muy grande Pero en sí No se ve No se ve vacía Se ve grande Y llena de cosas Quise poner No muchos detalles Pero a la vez sí Poner Poner bastantes cositas Entonces En las ciertas zonas Están Algunas estanterías En otras no Pero se ve bien Entonces No sé Estoy muy orgulloso De esta renovación Al principio decía Esto va a quedar bien De verdad Me estoy Esmerando en renovar Esta casa Que tanto odio Porque dice Que es una casa familiar Y que en verdad No es familiar Porque nada más Tiene una habitación ¿Por qué? Vamos a hablar un poquito De esto ¿Por qué? ¿Por qué Coptus? Dime por qué En tu sano juicio Llamas a una casa familiar Si solo tiene una habitación O sea ¿Qué pasa con esa gente Que nunca ha jugado a Bloxburg Y que Va a comprar esa casa Porque dice Ah Esta tiene tres habitaciones No solo tiene una Y un baño Adentro de la habitación Hazme el favor No tiene baños Ni siquiera afuera Entonces Ahí Coptus Coptus Ahí tienes que arreglar eso Por favor Para que los nuevos jugadores De Bloxburg Sepan que Es una casa familiar O que es una casa De una persona Nada más Entonces Por favor Coptus Por favor Eso sí es lo que me pareció Como una estafa Pero igual Les digo que Igualmente Es de mis casas favoritas O sea Yo mismo me contradigo Porque Es de mis casas favoritas Entonces Pues Me encantó Como la renové Me encantó Darle este aspecto Nuevo Me encantó Fíjense Que lo que más me gustó De esta casa Aunque voy a sonar Feo Fue El pasillito del garage Eso Eso El pasillito del garage Aquí les voy a dejar Unos ejemplos De lo que quería hacer Pero Algo así quería hacer No me salió muy bien Porque yo no soy El mejor constructor De Bloxburg En el mundo Aparte no andaba viendo Pinterest en ese momento Para ver la inspiración Pero quería hacer Algo así como Un pasillito de estos Se llaman Mudrooms En inglés Son básicamente Pasillos que conectan Con el garage Que son como un paso Que ahí puedes dejar Tus llaves Ahí puedes dejar Tus chaquetas Cuando llegues Tus zapatos Tu mochila Por si te vas a ir A la escuela El próximo día Todo eso Para eso sirven Entonces Más o menos Me inspiré En estas imágenes Para hacer algo así Aunque no quedó muy bien Siento que le pude Haber echado Más empeño Pero está bien Está bien Quedó bonito igual Y pues Ese fue Como Mi cosa favorita No sé por qué Siento que era tan realista Un pasillo así Que es tan realista Un pasillo así Nunca había hecho Yo creo una casa Que tuviera un pasillo así Entonces El pasillo que ya Tenía la casa Lo mantuve No lo cambié Y ahí lo dejé Nada más le cambié la puerta Pero Es todo Es todo Literalmente Fue lo único que dejé Y fue mi cosa favorita Porque yo jamás había hecho algo así También en el garage Van a ver que Incluí las lavadoras Y eso que nunca lo pongo En mis casas Yo jamás uso las lavadoras Y lo saben bien Pero siento que esta casa Se la merecía Entonces Esta casa de verdad Tiene todo Todo lo que van a ocupar Para tener una familia Tiene dos cuartos Tiene dos baños también Entonces Ya hay dos baños Hay uno fuera Y uno en la recamara De los padres Tiene el garage Tiene lavandería Tiene sala Tiene piscina Tiene acá atrás Para hacer la jardinería Tiene la cocina Tiene dos mesas De comedor O sea Tiene una que se le llama Breakfast table En inglés Que es una mesita Más chiquita Como para desayunar Como para no irte al comedor Y tiene aparte El comedor formal O sea Que se lo pueden usar Como para comer en familia En navidad Y así Entonces No sé Me encantó esta casa De verdad Me encantan Como las vibras Que da Que tiene bastantes Ventanas abiertas Estas ventanas Que puse En la sala Son probablemente Mis ventanas favoritas Ahora mismo Porque En realidad Es una puerta Es una puerta Pero puedes usarlas Totalmente Como para Una ventana Y las puedes abrir así Entonces Se me figuran De estas casas Como que están En California Que tienen acá Que están en las montañas Tipo de las Kardashian Y que abren Las ventanas así Hacia el patio Que se ve todo el horizonte Algo así Quise darle como vibras A esta casa Pero obviamente No estamos en California Estamos en Blocksburg Aquí no hay como Casas en la cornisa No Nada de eso Pero igual Saben Entiendo mi punto Obviamente Entonces No sé Siento Que esta casa Quedó súper padre Espero no eliminarla jamás Se me hace que la voy a guardar Como un tesorito Como un tesoro Acá de que hay Esta casa es mi favorita En la que he renovado Y les digo Al principio Yo no estaba seguro Si renovarla Porque yo decía Pues cómo voy a renovar esto Se supone que una renovación Más que un Pues eliminar todo Es una renovación Como le dice la palabra O sea Renuevas No eliminas Intentas Dejar como el mismo espacio Las mismas Distribuciones Pero pues también Cambiándolo un poquito Entonces Pues les digo Que yo no quería Cambiar tanto Como de De colores De formas Los colores Si los cambié Totalmente No me gustaban nada Porque ya sabemos Que los colores Que tienen las casas Por default En Blocksburg No son los más bonitos Entonces Pues cambié Lo que Si son los colores Pero la forma La dejé Y me siento muy orgulloso Me siento muy orgulloso De lo que Hice aquí De verdad Entonces déjenme ustedes Que opinan Que opinan en los comentarios Aquí pues ya Pues estoy haciendo La lavandería También me gustó mucho Estas Estanterías que les digo Esquineras Ya las empecé a usar mucho Porque de verdad Lo que han metido en Blocksburg Estos últimos meses Ha sido lo mejor Literalmente han sido Los mejores ítems Que han metido jamás Yo siento que Que sí O sea Que haríamos Si en estas cosas Ahorita O sea Estamos en 2022 Por favor Y no teníamos Estanterías esquineras No teníamos sillones Así modernos Entonces ya Coeptus Ya agarró las pilas Ya vio que es lo que La gente quiere Y todo Y pues sí Ya tenemos Mejores cosas Y todo eso Y qué más Qué más Qué les iba a decir Aquí ya estamos haciendo La jardinera de adelante Quise como conectarla Con lo que era Dejé las vallas Dejé todo eso Lo que antes estaba Simplemente cambié Los colores Entonces Van ¿Por qué me manda mensaje? Siempre digo todo Siempre digo lo mismo En mis videos Pero siempre me manda Mensaje también Tengo derecho a quejarme Porque siempre me manda Mensaje Pero no sé Me gustó bastante Me gustó bastante la casa Me gusta Mucho Y Qué más Qué más Ah Entonces sí Les digo Tiene todo Hasta en el cuarto De los padres Tiene Una oficina Tiene también Lo que son Pues Todo Estanterías Escritorio Oficina Dos baños Entonces sí Está muy completa Entonces pues sí Déjenme en los comentarios Qué les parece la renovación Yo en lo personal Les digo Es mi favorita De las que he hecho Pero ustedes que han visto Las tres que he hecho ¿Cuál es su favorita? Coméntemelo Y peleense en los comentarios Voy a ver sus peleas Pero peleas bonitas Saben Peleas bonitas Y pues el patio También tiene todo Tiene todo lo que ocupas En un patio Tiene asador Tiene sillas Tiene mesa Tiene para plantar Plantas Y tiene la salida Hacia pues el exterior Entonces sí Los veré En un momentito En el tour Canté bonito Qué rollo Bueno ahorita los veo Solamente miren El sol entrando por atrás Y la casa ¿Hay algo más bonito que esto? Sí de hecho sí hay Pero igual está bonito Bueno la casa cuesta Ok Vamos a ignorar eso Pero les quiero dar el tour Estoy bien emocionado Quiero que la vean Ya de verdad Es como se ve por fuera Se ve muy bonita Este es el garage Con la lavandería Que les digo que jamás había puesto Y el pasillito igual Se quedó igual Entonces tenemos Las ventanas Tenemos el pasillito Que nos lleva hacia el interior Nada más miren el cambio Del interior Que estaba cerrado A esto de aquí Algo que les quiero decir Es que hice la casa más pequeña E igualmente se ve mucho más grande O sea ven el poder De quitar las paredes Por eso mucho hoy en día Se ve que quitan las paredes Y hacen conceptos abiertos En todos los programas de televisión Porque es mucho mejor Así es como se ve la sala Por la izquierda Con las ventanas Que deja entrar Bastante luz natural Si seguimos un poco Por la izquierda Encontramos una puerta Que nos lleva Hacia el cuarto máster Que se ve de esta forma Con oficina Cama Televisión y buró Y el baño Completamente equipado Ya suena hasta como Esto es de los programas Les digo ya me inspiré Tenemos también estas ventanas Esto es lo padre O sea que pueden dejarlas Así abiertas Y se ve muy chido O sea se ve genial Entonces seguimos por aquí Y así es como se ve El patio igual Completamente equipado Para hacer un patio Con piscina Sillas Asador Y esta pequeña rejita Que tenemos por aquí Para salir No supero estas puertas De verdad me encantan Si seguimos un poco por aquí En medio tenemos el baño Que puede usar toda la gente Y esta puerta nos lleva Al cuarto como de niños Por así decirlo Igual con la luz natural Tenemos la mesa Para comer Con la cocina Y el comedor gigante También Y aquí viene la parte Más chida para mí Que es el pasillito Entonces miren este pasillo Se ve demasiado acogedor Me gustó lo que hice aquí Siento que lo puedo mejorar Pero medio flojera Yo soy muy flojo En ese tipo de cosas Pero si es ese pasillito Y eso sería todo Espero que les haya gustado Mucho este video Esta renovación A mi pues les digo Es mi favorita Entonces déjenme En los comentarios Que opinan ustedes No olviden hacer Todas esas cosas de YouTube Dale like Comentar Suscribirse Y los veré En el próximo video Bye De verdad Esta casa supera A todas las casas De todas las cartachones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!